Con la asistencia de la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, se instaló la nueva comisión accidental que se encargará de hacer cumplir los derechos de la niñez en Colombia. Les contaremos de qué se trata y cuál es la opinión de algunos ciudadanos aquí en La Gente Opina. El presidente de la nueva comisión, senador Edgar Palacio Mirraji, tendrá el apoyo de las instituciones nacionales para cumplir sus objetivos en favor de los menores y adolescentes en cabeza de la Alta Consejería para Asuntos de la Niñez de la Presidencia de la República, así como la primera dama de la nación, señora María Juliana Ruiz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades como la Fiscalía, Ministerio Oriente y la Policía de Infancia, entre otros. Es la instalación de la Comisión Accidental por la Niñez. Estamos trabajando en equipo la Comisión Accidental por la Niñez de la Cámara de Representantes y la del Senado de la República. Nuestro objetivo es contundente, erradicación de la pobreza y específicamente de todos aquellos factores que no permiten el desarrollo de nuestros niños en Colombia. Tendrá también a su cargo velar por el cumplimiento de los derechos de los menores y adolescentes y se encaminará en gestionar ante los entes nacionales, regionales y locales, dar respuesta ágil a los problemas que aqueja de esa población, afectada últimamente por los hechos violentos y propender por la protección de los mismos. En Colombia todos estamos consternados con los últimos hechos que han ocurrido de violencia contra nuestros niños y con nuestras niñas. La finalidad de nuestra comisión es su protección porque miren que las cifras son tan alarmantes que de 175 países somos el tercer país que ejerce mayor violencia contra los menores de edad. Es un llamado a Colombia a unirnos y esperamos que esta comisión tenga un papel protagónico en aras de su protección. Ante la expectativa que se registra ante la creación de la nueva comisión del Senado, Casa de Leyes salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía. Pienso que es una gran iniciativa porque se toma en cuenta esta población que más que nuestro presente es nuestro futuro y no solamente se prevalece, además protegerlos y mejorar su calidad de vida. Siento que es un paso bastante importante que da el país porque los niños son el futuro de Colombia y siento que ellos necesitan ser escuchados y ser aquí representados por los congresistas. Pues me parece muy interesante que el Congreso esté presentando esa comisión porque realmente los niños en este país están un poquito desprotegidos y si es para mejorar su salud, su educación, el bienestar en general, es aplaudible. Pues es muy importante que haya una comisión accidental que se dedique únicamente a los temas de niñez en cuanto al tema de educación, nutrición, sus derechos y que desde el Senado se legisle en pro del beneficio de los menores de edad. La comisión trabajará también en conjunto con la también recién creada en la Cámara de Representantes. Yo creo que es muy importante que por primera vez tengamos una comisión conjunta de protección a la niñez y se puedan no solamente hacer el control político a todos los programas que tienen que ver con la niñez en Colombia, sino también ser un articulador de las políticas públicas. La comisión se encaminará en ofrecer beneficios para las niñas, niños y adolescentes quienes tendrán una herramienta más para hacer valer sus derechos y protección.